El pueblo muerto en mi cerca, a los brazos tan huevos A los brazos más froncos El pueblo muerto es que no hay que decirme El pueblo muerto es que no hay que decirme A los brazos tan huevos A los brazos tan huevos A los brazos más froncos El pueblo muerto es que no hay que decirme ¡Gracias! 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 ¡Uhhh! 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 ¡Muy rico Murcia! ¡Muy rico Murcia! ¡Muy rico! ¡No tiene nada de ponerse un poquito serio! ¡Adiós! ¡Corrupt! ¡Dicho que voy a echar a los chicos porque esta es la canción del Teyacán!